Ahí está Muchas gracias a Karina Que cada partido muchas veces Karina Muchas gracias Así ha estado mi día Fui a prisión Perdí a la chica de mis sueños Y me dieron una bolpiza de lo lindo Aún así Las cosas podrían estar mucho peor Ah Lo olvidaba Voy cayendo mi muerte Entonces no ¿Cómo llegué a esto? Dirán Mi fin comienza al principio El punto de partida Bien chicos Antes que nada un saludo Me llamo Juan Bienvenidos a mi página Y este va a ser el primer streaming Que voy a hacer en ella Para eso escogí este juego The End is Night Este juego lo que me llama la atención Es que fue hecho Por el nuevo creador Que hizo The Binding of Isaac Es un juego tan característico Por sus temas algo oscuros Que llamaron la atención Y cautivaron a los personajes Que las personas Pero en que lo jugaron Así que pues bien Espero que les guste Acompañarme con él Y sin más Esperámoslos Vamos a comenzar El pádeo El paño Es cancero No, no, no. No, no, no. En adelante, a diario de compartimento. Chicos, aquí está. Tenemos un nuevo monitor. Chicos, es que es lo que podrán ver aquí. No sé qué decir, la verdad. Es que uno nunca se espera un día como ese. Porque no sé ustedes, pero yo he visto uno que otro streamer que... Sí se pone a llorar cuando llega mucha gente. Y digo, vaya, qué bonito es que pase eso. Y yo nunca pensé que pasaría a mí. No sé qué decir, en verdad. Muchas gracias. Perdón por estar llorando ahorita. Sé que vienen a verme a jugar. Y están felices, pero... Dios, esto... Muchas gracias. En serio. Espera. ¿Eso fue todo? Nah. Aún tengo más que mostrarles. Para acá. Cura para acá, cura para acá, cura para acá. Salta. Ahí quedó. Ya se murieron cinco. Ay, ay, no, no. Salta, 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 salta. Oh, 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 oh. Oh, oh, viste eso, viste eso. ¿Cómo es que sigo vivo? No tengo la menor idea. Sigo vivo. Vamos a suerte. Oye, se pudo haber metido lo que yo estaba aquí afuera, eh. Se pudo haber metido. Se pudo haber metido. ¡Ah, ah, 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 ah! Sí, era por acá. Oh, Dios mío. ¿Qué está haciendo? Oh, 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 no. Corre, corre, corre... AH HA HA HA! NO! Corre, 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 corre! ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Dime que puedo ir? No, no puedo ir al baño. No! They can not kill us. Uh... Kill... us. Uh... Oh, me abrí la puerta y la cerro. Aguanta, déjame leer en paz, por favor. Te da mi privacidad, por favor Está ocupado Te estoy ocupado, te estoy diciendo que está ocupado Madre mía, te estoy diciendo que está ocupado Es que tienes que hablar con voz de macho, ¿verdad? Como cuando te toca en la puerta en el baño público Está ocupado Ahí está, gracias, gracias Ahora sí Ah, they cannot kill me, they cannot kill us Hi, I'm Paul Ahí está Es que tengo que ir donde está él, ¿no? Tengo que ir donde está él, tengo que ir donde está él Ok, perpadea ¡Ah! 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 ¡A la malita puerta! ¡A la malita puerta! ¡Ah! 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 ¡ Yo digo que es Nana Yo digo que es Nana De mi amigo y nada con JM Como se lo decimos señor Bueno, bueno, ya Ya va a ser P mal, ya va a ser P mal No, Matos, espérate, no Quiero que yo quito mi voto, no, no, no Nana No 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 Oh shit Si llego, si llego, si llego Si llego, si, mueve esas patitas Mueve esas patitas que para que las quiero Muevelas, 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 muevelas Corre, 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 corre Corre, 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 corre El oxigeno nos va a matar 7, 4, 9, 2, 3 No voy a dejar que los maten No dejaré que los maten, venga, 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 corre Corre, corre, corre Estamos todos, amorita, dándanos un fuerte abrazo Yay Eso es Eso es sed de sangre Moharismas Les dije, lucifer Ah Ja 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 Angel dices que eres tu carnal Oje me siento problema del tipo que esta sudando y tiene unos botones que presionar así me siento yoいたro Confía en el corazon de los Carrotworks Ok Nada mal, nada mal, lo hicimos Me he puesto para nada ese juego Intentamos controlarlo, vamos a ver ¿Qué necesitas? ¡Oh, no! ¡Pobre bolsínagos! ¡No! ¡Oh, se quemó solo! ¡Oh, shoot! ¡Oh, Dios! ¡Está muriendo! Sí, estuve a punto de morir, vaya Ok, saben que ya he muerto muchas veces ¿Por qué una vez más? ¿Por qué no una vez más? Una, dos ¡Por la anécdota! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Fue una anécdota muy corta Aquí está, chicos, aquí está, es este, es este Muchas gracias Arturo SJ por tu lag, Arturo Sí, es aquí, es aquí Solo hay una manera de averiguarlo, Rick Hay que bajar, yo no quiero bajar ahorita A ver, sácate una bengala ¿Cómo la prendo? No, no, o sea, agárrala, préndela, préndela primero Ok, ahí está Ahora sí, ¡ay ya! Eso no ayudó mucho A ver, otra ¡Ay ya! Simón, es aquí, es aquí, ok ¿Por qué la bengala no sirve para nada? Quédate ahí, quédate ahí, ilumina Ahí está, excelente, no te cagas, ilumina Son, son tres Ok, de aquí los puedo matar con este molotov ¡Me caí, me caí! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah, me caí! ¡Quédate! Ok, ok, ya, ya, ya Ya, 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 ya ¡Ábrate! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! Es que pasan muchas cosas! ¡Es que van a pasar muchas cosas! Ok, ok, quiero pensar que solamente tomo el teléfono y me voy Tomo el teléfono y me voy Tomo el teléfono y me voy ¡Súbete, súbete, súbete! Quiero que busques un escondite Un lugar seguro en el que puedas acordar el sabor de tus besos ¿Qué? Entratabas que su cuello se rompía ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Guácatelas! Porque aquí todo me quiere lamer ¡Es en serio! Todo, todo me quiere poner la lengua encima Si se dan cuenta La, la tipa que apareció cuando nos contamos a Lynn Nuestra esposa nos lamió la cara Ok, el leproso me vomita en la cara Eh, la cosa esta me quiere lamer la cara El mono me mató con un beso ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Puro fetichista aquí, raro ¿Qué? ¡Ah! Vámonos aquí Soy el camarógrafo, nunca fue más ¡Ay! ¡Hi! Uh ¡Hi! Conde quieroSON de chocolate ¡Es que eres de chocolate! ¡Ah! ¡Ah!